El municipio de San Borondón aprobó una ordenanza que otorga exoneraciones tributarias a los emprendedores, el turismo y la construcción. En el ámbito comercial habrá una reducción del 20% en la tasa de la patente para las empresas que se domicilen legalmente en ese cantón. ¿Ves? Buena idea, ¿no? Vamos a ver la noticia. Excelente idea. De San Borondón y su gente. La consigna es seguir fomentando la reactivación económica frente a una pandemia que no da tregua. El municipio de San Borondón aprobó exoneraciones tributarias para los emprendedores, la construcción y el comercio interesado en constituirse en el cantón. Tendrán un descuento en patentes hasta de un 20% que progresivamente irá bajando a lo largo de los años. Pero asimismo en construcciones hay descuentos en permisos de construcción, en nuevas urbanizaciones, en divisiones, en fusiones. Para los emprendedores la exención en la tasa de habilitación será del 100% de manera progresiva. Permisos de letreros, por ejemplo, que no paguen nada y que de esta forma ayudarlos, que sea un oxígeno. También incluyen al turismo. No pagarán la licencia anual del periodo 2020-2021 siempre que estén al día en el pago hasta el año 2019. Sentimos ese respaldo de parte del municipio y creo yo que no es la solución inmediata, pero sí es un gran aporte y una gran solución, bastante tranquilidad para no perder más plazas de trabajo en este sector. Es la segunda ocasión que el Cabildo otorga incentivos tributarios. Su impacto ya fue medido en el primer año de la crisis. Usted recuerda que cuando se comenzó a abrir la economía de a poco, el único lugar donde había construcción era aquí, en San Borondón, y los números lo demuestran. Pues solo así, afirma el Burgomaestre, se podrán enfrentar los embates que el COVID deja a su paso, informó Jorge Escobar. Muy bien, esta es la área de la labor, ¿no? Ahí está. Felicitaciones para el Cantón San Borondón, su principal autoridad, el señor ingeniero Yunes, Coquito Junior. Coquito, Coquito Junior. Muy bien, le está haciendo para ser joven, muy bien, y sobre todo pensando en su pueblo, que es lo importante. Buenísimo. Pensando en la gente y metiéndose en el papel, en la película, de que el pueblo está fregado. A ti en este momento en crisis, que te digan, ¿sabe qué? Por decir, un servicio X, tú debes 100 dólares, vas a pagar 80 dólares, son 20 dólares primero. Dicen en el barrio, cualquier aletazo es bueno. Sí, cualquier trigo es limosna. Cualquier aletazo es bueno. Dice mi mamita, cualquier trigo es limosna. Con 20 dólares puedes comer una semana, algunos comen 20 de una semana, semana y media. En tiempo de tempestad, cualquier caleta es bocana. Hágame el favor. Por favor, son 20 dólares. Y así, por lo consiguiente, es que la gente no se ha reactivado por completo. Tú sales a recorrer las calles y tú ves que la gente por ahí se la higiene. Se la higiene por ahí. En tiempo de guerra, cualquier hueco es bueno. En tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera. Eso. A ver, sé la cosa. Ahí, 6 y 26 de la mañana, vámonos a una pausa, mi doña. Cualquier cosita que caiga, algo es. Oye, has venido hoy día como pirata, como Garfio, ¿no? Como Garfio, has venido, ¿no? ¿Te pareces a tú? Esto hoy día era viernes, loco.